Hola, soy Bienvenido Puelle y la semana que viene estaré encantado de estar con vosotros, con los amigos del ensayo, para responder las preguntas que queráis hacerme. Un abrazo. Bueno, Bacitito, ¿qué tiene que hacer la gente? Un comentario con las cosas que queréis preguntarle a Bienve. Y el día... Bienvenido Puelle vamos a tener. A Bienvenido Puelle. Hola, tío. Yo soy de mi hijo de infancia. Bienvenido Puelle y tu estrella. Hola, y yo estrella. Claro, por eso está ahí. Bueno, ponedle un comentario si queréis preguntarle alguna cosilla y nosotros se lo decimos ya que grabemos el ensayo. Para que participéis en el ensayo. La hora.